El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Este año se celebra el 70 aniversario de la declaración. Por eso, se lanza una campaña con la que se quiere destacar la trascendencia de este documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición. Es el documento más traducido del mundo y está disponible en más de 500 idiomas. La declaración nos hace más fuertes a todos y los principios que recoge son tan relevantes en la actualidad como lo fueron en 1948. Debemos luchar por nuestros propios derechos y por los del prójimo. En nuestra vida cotidiana podemos tomar medidas y participar para defender aquellos derechos que nos protegen a todos y así fomentar la unión de todos los seres humanos. Los derechos humanos nos conciernen a todos cada día. La condición humana se fundamenta en estos valores universales. La equidad, la justicia y la libertad evitan la violencia y velan por la paz. Cada vez que se olvidan o se dejan de lado los valores humanos, todos corremos un gran riesgo y debemos luchar por nuestros derechos y por los del prójimo. Esta jornada el presidente Evo Morales hizo referencia a este tema en su cuenta de Twitter en la que publicó, como hoy, 1948, la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, texto fundamental para la convivencia en paz. La igualdad y la libertad son la base de los derechos humanos. Por eso, lo primero que hizo nuestro proceso de cambio fue devolverle la dignidad al pueblo boliviano.